gente estamos casi en mayo un día precioso como lo pueden ver sol radiante pero no se deje de engañar estamos a 9 grados con sensación térmica de 5 me habían contado que la primavera en nueva york era de lo peor pero no lo creía a ver ven eso de ahí eso es la ropa de invierno que ya está guardadita empacadita hasta la normalmente la guardamos para hasta la próxima temporada de invierno la temporada triste en la ciudad y la verdad que somos somos muy felices cuando guardamos la ropa de invierno porque sabemos que se viene la felicidad se viene la primavera vera ven al fondo al fondo está la ropa de invierno que ya no la queremos sacar y esta cosita de aquí son los principales indicadores de que el invierno ha llegado o se ha ido cuando están calientes es que ha llegado cuando están fríos es que se ha ido estas cositas acá que tiene una forma bastante rara se llaman radiadores y están en cada habitación de la casa están aquí me está el baño está en la sala y finalmente también tenemos en la cocina cuando funcionan calientan rico la casa pero lamentablemente en estos momentos no está funcionando no sé por qué así que tengo que sacar el traje de astronauta de nuevo y ustedes saben que cuando me pongo estos calentadores es porque el verano no está aquí no se ha ido bueno ya tenemos que ir hasta allá miren esta vista acá está jersey city allá está manhattan y por ahí está brooklyn no se ve igual tanto mi primer invierno fue en el 2021 y me la pasé grabando era mi primer invierno así que quería vivirlo bien salí a grabar sufriendo pero de alguna manera lo disfruté uy me están haciendo moto acuática cuando está haciendo un frío tremendo no sé cómo hace la gente la verdad y todos se dicen lo mismo mal que con la nieve no pues espérate que tengas aquí unos años yo no lo creía hasta que me enfermé tres veces en una semana un mes en tres semanas creo que fue era era como un niño con un juguete nuevo y cada vez que salía de mi casa dudaba dudaba si tenía que salir o no porque eran temperaturas de que yo jamás había vivido en mi vida yo soy de perú y que no baja un invierno de 15 grados por ahí 15 grados y a esa antártida para nosotros en lima al menos pero la emoción la emoción de explorar una nueva ciudad le ganaba a la sensación ártica del frío de nueva york estoy en el empty sky memorial y son dos paredes metálicas con los nombres de las personas que perdieron la vida y lo maravilloso es que alinea perfectamente con la zona cero el wall trace center que les parece tremendo lugar ven yo lo había visto en fotos pero jamás lo había visitado super interesante un poco si traigan lentes de sol porque el brillo del del metal que te un poco que incomoda pero ya sé que se preguntarán cómo llegar a este lugar vamos a contarles cómo llegar a liberty state park ya sé que se preguntan cómo llegué aquí pues tienen que llegar al oculus es la ruta que yo tomé vamos a tomar el paz que es el tren que cruza de nueva york a nueva jersey y desde ahí pues pueden usar la metro car llegan y pueden recargarla porque no sirve la metro car ilimitada para cruzar a nueva jersey tiene que tener saldo y sí y si tiene la ilimitada también pueden agregarle crédito tienen pueden tener las dos opciones en la misma tarjeta solamente tienen que ir al tren que dice hoboken y bajarse en el chengis place son como cinco minutos nada más es cruzar el agua nada más cruzan el agua te acabo cuando sales del otro tren pues tiene que tomar ese tren que va por la superficie que se llama el aire y me costó 450 y de vuelta es súper sencillo miren google maps google más le va a decir absolutamente todo lo que tienen que hacer donde ir que caminar es una maravilla miren esto de acá nunca he visto tantos cerezos cherries almendros creo que se dicen pero juntos nosotros vamos a nueva york a buscar esto siempre y muchas veces nos encontramos pero acá es un bosque prácticamente muchachos miren así que si quieren ver esto todavía tienen tiempo porque están están bastante maduritas y creo que están a punto de caerse supongo que le quedará una semanita más todavía pero está lleno está lleno por acá y con la vista de manhattan al fondo es un pin y acá a mi nombre si no me entendieron que dije yo tampoco me entendí dije picnic háganse un picnic al frente de la vista de manhattan y me etiquetan la gripe la primavera chicos la alergia no es lo mejor de nueva york en la primavera y pensar no me etiqueta mucha mucha gente me pregunta sobre el clima que clima le va a tocar durante la fecha que van a visitar la ciudad de nueva york yo honestamente siempre les digo que no lo sé porque miren estábamos con sensación térmica de 5 ahora estamos con sensación térmica de 13 subido a 14 grados todo es que así es la primavera y no lo creía pero así es en la mochila tienes que tener de todo y espacio para guardar las cosas cuando te dé calor o tienes que sacar las cosas cuando te dé frío o si cae nieve o si cae lluvia o si corre mucho viento como ahora que está corriendo harto viento y otra cosa estoy en una parte de New Jersey que se llama Newport está bastante limpia moderna y con unas vistas increíbles de la ciudad de nueva york miren esto este condominio tiene vista a manhattan y han puesto arena con sillas de playa para que se sientan como si estuvieran en el mar estamos en el lugar se llama Newport Pier y esto quiero mostrarle aquí el aire que está corriendo hoy no es normal les quería mostrar esta escultura se llama el water soul o el alma del agua o algo parecido del océano y es una mujer me parece silenciando a algo que está adelante que es manhattan supongo que se está diciendo manhattan que hace mucho ruido nueva york está diciendo que se calle porque los millonarios que vienen aquí quieren un poco de paz no lo sé pero está gigante bueno está desde 2020 y mide un poquito más de 24 metros es grandote y es lindo aparte solamente no es eso sino que todo el malecón toda la parte de Newport es súper bonita pero vengan con un día que no haya tanto viento y tiene la tremenda vista de manhattan tremenda vista y saben cuando es mejor de todo esto es que estamos a 15 minutos en paz vamos a volver lo mismo que vinimos para acá para manhattan que tengo que ir por allá tengo que traiga una ropa chicos todos estos lugares están en los itinerarios que he hecho y están en la descripción si necesitan alguien que les planea algo están súper bien hechos le puse le puse corazón y alma y mucho esfuerzo también gente miren caminando por nueva jersey aquí por por newport encontré una familia de patos son gansos son gansos henry son gansos y ese día no estuve fina miren caminando por la ciudad no me quiero acercar porque se ven bastante protectores ahora vamos a ver cómo cruzan la calle no pero van a tener que cruzar la calle corre 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 no saben qué hacer aquí tienen que cruzar la calle los carros están esperando no 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 y otra cosa en el último vídeo que subir pues muchísimos comentarios incómodos porque no agradecía la megan en el vídeo no sé si me contesta primero me han dicho de todo en ese vídeo han dicho mantenido y mal agradecido y no me gustó lo de mal agradecido no me gustó para nada lo de mal agradecido choche no te llamaba para agradecerte porque mucha gente dice que soy mal agradecido así que si en el vídeo anterior no te agradecí por lo que me ayudaste tienen que se lo diga en el vídeo para que sea real no me dijeron mal agradecido y mantenido así que bueno no sé si no sé la gente bueno todo explicar lo que es mantenido pero ya hola valeria y de dónde venezuela de venezuela hableme del clima muy frío pero congelado congelado que tuvieron que hacer comprarse cosas muchos porque no planearon bien no tenemos suéter sobre suéter sobre camiseta con bufanda doble media hace hace poquito me hicieron otra pregunta se las quiero hacer ustedes también me preguntaron por qué dejé de hacer contenido en internet en youtube porque me desapareció pues casi un mes que era raro para mí aguardiente llanero colombiano de dónde que sonar el llano que es entre venezuela y colombia mucho cariño por la ropa díselo el clima cómo está el clima en los días que ha estado difícil una locura total desde que comencé a postear pues seguido no pare casi que subió tres vídeos semanales una vez a dos otros tres en vivos pero siempre era constante mi presencia en youtube no había semana que no subiera vídeos tengo más de 150 vídeos en nueva york en el canal de youtube para mí es increíble que saludos amigán y luego hacer tantos vídeos pues sentía que no tenía nada que ofrecer que sea interesante para todos ustedes la verdad que fueron momentos complicados donde tuve que tuve que cifrar pues ese que era el siguiente paso en el canal que quería como como creador que quería mostrar porque siempre hay un balance presenten en lo que a ustedes les interesa y lo que uno quiere crear hay un punto medio y dulcecito que creo que todos los creadores lo buscamos y creo que son y caras saludos esto estoy de ecuador en el bronce que tal entonces díganme díganme que les gusta historia turismo estilo de vida comida miren qué raro es este este 30 cada vez es gigante y nunca hay nadie chicos no quiero olvidarme de los patrios gracias esta semana saludo a víctor gallardo elegido patrón de la semana nada me gusta suscríbase de comente y cuénteme cuénteme que le gustaría ver se viene con toda la temporada la temporada de viajes nueva york y todo